Música Ya estamos listos para irnos al jaripeo Mi hermano fue por su sombrero que se le olvidó Así que allá nos vemos Música ¡Qué manera de despedir las salvadoras de los papás de los de la liana! ¡Esto! ¡Esto! ¡Solamente se topan los sacerdotes! ¡Alguien con los lobos! ¡Lonio Piso! ¡Lonio Piso! ¡Lonio Piso! ¡Vaya! 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 ¡Deputé! ¡Vaya! 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 Música ¡Señame el supertonico! ¡Viva! ¡Aquí viene el supertonico! ¡Señame el mar! ¡Fuite el grande y el enorme! Los soldados grandes, los grandes de nuestro año posible ¡Vamos muchachos! ¡Ceservisto, sí señor! ¡Sabe de este turismo extraordinario! ¡Está regreñando en una forma en memoria! ¡Ceservisto, niños! ¡Hoy está aguantando y manteniendo los índices de todo momento! ¡En este turismo extraordinario con el copacoche! ¡El turismo variado! ¡Chestercito, sigue bien montado, sí señor! ¡Ahí con el turismo tirado! ¡Ayúdenme! ¡Vamos a echarle la mano! ¡Delante ese turismo para que desmonten Chestercito! ¡Ay, ay, 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 ahí está! ¡Sigue! ¡Vamos a ver señor! ¡Métame otro lazo cabecero! ¡Ya está! ¡Ya salió! ¡Ya no estaba encantado! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado Chestercito! ¡Venga el aposo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, ay, ay! ¡Venga! ¡Venga, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡La cintura tiene el siguiente! ¡La cintura tiene el rotelador! ¡La cintura tiene el rotelador! ¡Es que sólo tiene la cuenta! ¡Venga la vuelta! ¡Venga, saluzida! ¡Con tu frente! ¡El chileno del 7! ¡Venga, Carlos Donalela! ¡Haciendo le aporte en todo momento! ¡El pentado nos puede tirar! ¡El pentado nos puede tirar! ¡Añe, ya venga el acentamiento! ¡La cintura tiene el llanto! ¡Vanga! ¡Dele que vio la pasta derecha, ¡no es verdad! ¡Ya jugaba! ¡Ya jugaba, señores y señores! ¡La cintura caiga el niño rey en ese carro! ¡La cintura se bota el gallo! ¡Y antes, al público que aún se le caiga en ese carro! ¡Cuide bastador de los dos grandes! ¡Venidos, buenos hermanos! ¡Venidos, buenos hermanos! ¡Bien! ¡Ciebra la puerta! ¡Bien! ¡Bien quitado! ¡Lo paga en el piso! ¡Vaya! ¡No nos parece que ha malasimado el muchacho! ¡No! ¡Rápido se va Petersil! ¡Rápido se cayó! ¡Bien! ¡Ya esté otro público! ¡Tú lo viste! ¡Tú lo viste! ¡Todo Dollar! Vamos a pegar otro trozo de cinto, esos sabrosos, esos chicoteados. Apurados, a Dique viene a Pujano. Irmán Rodríguez va con la palos, Carvallanos, Parvoiandes, São Pujargio, Lucia. Háááá, y vizemos anticipando Guava Lupe. ¡Eso! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡Proyecto X y ya está Borrego! ¡Borrego de la balanza ópera! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, muchachos! ¡A la litia! ¡Altre a la litia del plombo! ¡Ciuda a todo! ¡Se hace pedazo! ¡Se da la linea! ¡Se fue el montavozco! ¡Se fue! ¡Vai! ¡Vai! ¡A la ritua, señores y señores! ¡Estase primera vez que no buscan el hogar! Empieza a chicotear sobre el themano! ¡Y ahí está Tiqueras de Tipo Báin! ¡Mantenido la vertical este momento! ¡Nosotros donde bailamos lo golpeó! ¡Y ahí está el muchacho! ¡Lísmole! Tremendo golpe se lleva este muchacho Y sin embargo, aguanta y mantiene la vertical en los lábos de este corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Ya está, ya está, cabello. ¡Jugado, tícaras! ¡Jugado! ¡Jugado, cabrero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!